El programa GANAR GANAR tiene como objetivos promover el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres en América Latina y el Caribe. Es un programa regional que se implementa, además de Argentina, en Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica y Jamaica. Y básicamente tiene, por un lado, un objetivo de fortalecer a las redes y asociaciones de mujeres empresarias y emprendedoras y, por otro lado, promover la igualdad de género en el sector privado. Y en este marco, lo que yo estaba comentando es que hay mucha evidencia de los beneficios que tiene para las empresas tener en cuenta la igualdad de género en sus operatorias. Y acá estamos hablando no solamente de promover dentro de los recursos humanos el avance de las mujeres en cargos de decisión, sino también tener en cuenta las estrategias de marketing y comunicación y el trabajo que hacen las empresas con la comunidad. Uno de los beneficios de por qué es importante la igualdad de género dentro del sector privado es porque las mujeres son las principales consumidoras de bienes y servicios. O sea, las mujeres consumen no solo para ellas, sino para todo el grupo familiar. Y hay muchos gastos que a veces se piensa que son inversiones que solamente las hacen los hombres, como por ejemplo la compra de autos, en donde las mujeres tienen un papel fundamental, tanto en la compra o si no, tienen poder de veto. Este auto no lo compro. Y la otra cuestión que es importante tener en cuenta para las empresas es que las nuevas generaciones, especialmente las nuevas generaciones de mujeres, están prestando atención a qué es lo que hace la empresa. O sea, si la empresa tiene algún mal comportamiento ambiental, por ejemplo, o en temas de género, tanto, por ejemplo, una imagen negativa de las mujeres o que promueva la violencia o determinadas cuestiones, esas consumidoras no van a consumir más a esa empresa. Porque ya está sucediendo, ya hacen campañas en las redes sociales, etc. Entonces es muy importante que las empresas tengan en cuenta estas cuestiones y, bueno, que se sumen al programa Ganar, Ganar. La manera de hacerlo es a través de la firma de los principios de empoderamiento de las mujeres, que son siete principios, una iniciativa de ONU Mujeres con el Pacto Global de Naciones Unidas. ¿Cuántas empresas misioneras tenemos, digamos, o que se desempeñan en misiones, están en el programa? Bueno, es la primera vez que venimos a misiones y hoy a la tarde en la Universidad Nacional de Misiones vamos a estar haciendo una firma que se van a sumar unas diez empresas. ¿De diferentes rubros? Sí, de diferentes rubros. No te puedo decir ahora cuáles son, pero si después me llamas... Más tarde te lo digo porque todavía quiero que sea el primero. No, no, por ahí una no viene.